...Montoya Conde, y es la virtual alcaldesa hasta el momento con los resultados de hombres como futura alcaldesa de la provincia de Etei. Buenos días, señora María Montoya. Muy buenos días, permitan expresar un saludo muy especial a la población Cayetana. Y bueno, hoy día me han encontrado aquí en la Plaza de Armas, estamos cumpliendo los 70 años, estamos de aniversario a nuestra institución educativa pública, número 2190, República de Chile. Y bien, sí, aquí atenta a sus inquietudes. En los últimos días, un grupo de candidatos a la alcaldía provincial, han estado realizando una serie de movimientos y de marchas, pidiendo la anulidad de las elecciones por un supuesto fraude que ha realizado la OMP en Cañete. ¿Qué nos puede decir esto al respecto? Bueno, en primer lugar, agradecer a la población Cayetana por el apoyo, ¿no? Hombres y mujeres que se pusieron de pie cumpliendo el deber cívico, y ha estado en las urnas, pues, dando su voto. Yo agradezco de verdad lo que sucede con mis otros competidores, ¿no? Es respeto a su opinión, respeto a su participación, y yo solamente quiero pedir tranquilidad, mesura en estos momentos, y estamos todavía nosotros en la espera necesaria de que se elimine el conteo al 100% y que el jurado electoral especial, pues, de ella o entregue las credenciales a las personas o grupo quien ha ganado las elecciones. Por eso, solamente pido tranquilidad y ya en su debido momento, pues, daré a conocer mi alegría o, en todo caso, el agradecimiento sincero a mi pueblo cañetano, que de alguna manera recibió el apoyo, el cariño, la confianza, y no lo dure, jamás voy a defraudar a mi pueblo. Asumiré la responsabilidad, si me eligen su alcaldesa, en algún momento decía, como mujer, y con la más ausilita sinceridad, vengo pidiéndole a mi pueblo el honor de gobernarlo, y si me dan esa facultad, esa potestad, de trabajar por los destinos de cañetes, pues, ahí asumiré con responsabilidad, con dignidad, pero sobre todo con respeto a la persona. Se habla de María Montoya una falta de carácter para esta gestión. ¿Qué nos puede decir María Montoya? Hablar de carácter es un tema muy amplio. Todas las personas tenemos carácter. Nadie puede decir que no tiene carácter. Y en algún momento lo decía, el carácter se va formando en tu entorno, en tu contexto donde vives. El carácter significa, pues, la cualidad de la persona misma. Hay momentos en que, claro, hay que poner autoridad, ¿no? Para que exista el respeto de la población. Pero una autoridad con servicio, con atención, con trato, no con gritos. Eso es lo que quiere mi pueblo. Tenemos que hacer decencia y docencia política. Tenemos que trabajar y formar. No solamente queremos una ciudad de concreto, de cemento. Queremos una ciudad donde reine, pues, la armonía, donde se puede vivir en paz, donde existan valores y principios. Eso es lo que queremos en estos momentos. Vivamos todos en armonía, respetando las normas, pero con principios, con valores, que de alguna manera yo agradezco sinceramente a mis padres, ¿no? Y a las personas con quienes me he podido rodear, de quienes he aprendido mucho, pues, de ellos, todo lo que he aprendido, voy a tratar de compartirlo con mis hermanos Cayetan. ¿María Montoya honrará todas sus promesas en esta Liga Electoral? Por supuesto. Se ha elaborado un plan de gobierno y en algún momento también decía que no habrá borrón mi cuenta nueva. Siempre voy a trabajar con respeto, con responsabilidad, con transparencia. Y no voy a pedir al pueblo cañantano que sean los fiscalizadores, al periodismo y a todos, porque nada tenemos que esconder. Si uno va a un gobierno, es para trabajar por el pueblo, para servir al pueblo, para administrar los recursos del pueblo. Entonces, no tengo nada que esconder, nada que tapar. Por eso le digo al pueblo cañantano, son ustedes, juntos podemos hacer un buen gobierno. Los avances que están dando OMPI hasta el momento, ustedes lo sitúan con un 30% de la votación, que son más o menos 20.000 votos, pero sus competidores están atrás de usted. ¿Usted cómo evalúa esta votación que le ha dado el pueblo de Cañantano, que no usted tendría el respaldo totalitario en un 50% más uno, señora María Montoya? Y yo la verdad agradezco de corazón, con sinceridad al pueblo cañantano, y no solamente ahora en este proceso donde se ve el conteo, que ya estamos más de 7.500 votos de diferencia, y se siente el apoyo y el respaldo, y eso lo hemos podido percibir cuando hacíamos nuestras visitas a cada centro poblado, a cada anexo, donde tocábamos puertas, y ese contacto directo con las personas, el abrazo, pidiendo el apoyo, y eso es lo que estoy recibiendo. Pero solamente yo pido tranquilidad en estos momentos, y pido de que vamos a la espera, esperemos todavía formalmente, que la OMP, que el jurado electoral especial, pues, ya decidan otorgar las credenciales a quien corresponde. Profesor, ahora que se habla de cifras y porcentajes, ¿cómo toma usted que el presidente del jurado nacional de elecciones en la ciudad capital van a tener como ejemplo abrir las actas públicamente que están observadas? ¿Sería bueno que se haga a nivel de toda la provincia, en todo el Perú? Eso debe ser a nivel nacional, y además, sabemos también que las actas observadas están colgadas en la página del jurado, o sea, eso es ya abierto, transparente, y creo yo que sí, todos podemos acceder a esa información. ¿Es una buena medida? Así, eso sí es cierto, es una buena medida, porque todos debemos de estar visualizando cuál es el sentir del pueblo, y algo también que quiero aprovechar en estos momentos, sé de que en el distrito de San Antonio, limpiamente contando los votos, el señor coronel Miguel Yaya, él ha ganado las elecciones, y estamos a la espera de ello, hay dos actas observadas, que también se han revisado, y también sé que va a pasar, y hay un acta que ha sido... ¿Qué más? Rota, ha sido rota por un personero de la otra agrupación política, y solamente se está pidiendo la validez, que se valide ese acta que se tiene, donde está el conteo emborrador, pero que es el voto del pueblo, es la decisión del pueblo, y si es así, nosotros sabemos que el señor Miguel Yaya, limpiamente ha ganado las elecciones, por eso desde aquí, pido al jurado electoral especial, a la OMP, a las instancias correspondientes, que hagan la revisión, que pidan la información, cómo ha sido aquel día ese proceso, y que sin lugar a dudas, sabemos que el señor ha ganado, y que es algo que se ha reducido la verdad, la decisión del pueblo, el voto del pueblo es, creo, lo más importante en estos momentos, en estas elecciones municipales, desde aquí, un saludo muy especial al pueblo cañetano, mil gracias por darme estos minutos, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, muchísimas gracias, el cumpleaños, es un día tan importante para, para mí en estos momentos, pero quiero compartir esta felicidad, con todo mi pueblo, y sobre todo el día de hoy, como ustedes me han visto, cumpliendo con mi trabajo, con mi deber cívico, en este proceso aniversario, participando en el aislamiento, de nuestro pabellón nacional, de nuestra bandera, pues, de Cañete, y de la región, ¿no? Yo, feliz cuando estoy trabajando, ya me he reintegrado a mis labores, y estoy, en estos momentos, con ustedes. Para finalizar nada más, ahora se viene la segunda vuelta, en la región Lima provincias, ¿a cuál de los cañetanos apoyaría usted? Andrés Téllos, Javier Alvarado, en la segunda vuelta, señora María Montoya. De repente, estamos a la espera, de quien ocupa el segundo lugar, están ahí el señor Andrés Tello, está el señor Javier Alvarado, de hecho, todos tenemos que sumarnos por un cañetano, en este momento, yo estoy participando por Patria Joven, y hay que apoyarlo totalmente, creo que Cañete se tiene que unir, más que nunca, para defender los intereses de Cañete. Aquí no debemos pensar en intereses personales, sino en intereses de Cañete. ¿Quién más que una persona, quien ya ha gobernado la provincia, el distrito, pueda trabajar también bien, por nuestra región? Entonces, estamos a la espera, y estamos esperando, esperando que culmine este proceso, y estaremos ya juntos, compartiendo las alegrías, y todo lo demás que se venga en estos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!